Bueno gente, pues aquí seguimos en el World Through de Ratchet & Clank, vamos a probar El Retropropulsor que está, está hiper chulo Está hiper chulo El Retropropulsorcillo Epa, hay bichos, no lo habéis dado cuenta, tenemos que matar Pues como siempre, más Bueno, como siempre, como el último Episodio, tenemos que matar Más cerebros, pues buscad más bichos Para cerebros, anda, que divertido Señor Zurcon, y vamos a cogernos Para este señor, el Incendiador Mira, parece que está bailando Haciendo así con la cabeza, en plan de pum, pum, pum Vamos, 44 40, con este cae rápido Además tenemos 56 balas, así que está Francamente bien Bueno, sin municiao, así que Lanza de depredadores, un hit Venga ya, que le voy a hit más bien A la fuera Uy, 7 cerebritos, no está mal Y... Tengo jetpack suficiente Como para volver, yo creo que voy a volver Así compramos munición Porque del Incendiador se me han quedado Incendiador 30 de 56 Como salga otro bicho de eso, lo vamos a tener un poco más jodido Vamos a volver Ya ves tú, que tardo ni menos Así que así me salgo Esto lo reponemos Y a ver si aquí arriba hay algo Ahí arriba no puedo saltar Y aquí parece Que no hay nada más Parece Nos repostamos Y nos vamos Está muy chulo esto No me acuerdo yo de esto La verdad Perfecto Ahora a ver que tenemos que hacer Bueno, aquí hay otra Otro repostajillo Pero hacia donde tengo que volar ahora Hacia ahí arriba, imagino, ¿no? Llegamos Y es sorrisima Ya ves tú Ya ves tú si llegamos Si me puedo hacer aquí un tricho Si me da la gana No, espérate Que ahora tengo que volver Así que Vamos a no gastar Y este Este arma No lo vamos a gastar Espérate Vamos a tirar Vamos a tirar Un marchitrón Marchitrón Dios, que guapo O sea, son como los monos de los zombies Está todo chulo Sube de niveles del piromático Vaya, como si me lo fuese a mejorar o algo Vaya, ni ordamen De arma Odio el piromático Bueno, y nada más que por no gastar balas de la otra Ya verás que al final me matan Necesito nanotex Necesito nanotex Cosas muy difíciles en mi vida Pero la peor de todas, sin duda Fue decir la palabra telepatópodo Diez veces Telepatópodo, telepatópodo, telepatópodo Telepatópodo, telepatópodo, telepatópodo Y yo soy gilipollas y también lo intento decir Espérate, voy a tirarla aquí Voy a coger No, esto Pesado Y no me han dejado aquí nanotex Siempre nanotex por todos lados Pero es que es una mierda de arma el piromático No lo voy a utilizar nunca más Bueno, aquí tenemos un enchufe Un de este, un pulsador Buah, tu chaval Es que ahí está Blanco y en botella A ver Pumba 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 Bueno, si además me dan Raritarium Pues bienvenido sea Vamos para allá Por esta Esta cabeza Vale, me lo he cogido Sí Pero un pesado Que te vayas Rodolfo A ver Para acá, para arriba Estupendo Estupendo Ese nanotex me viene De perla Vale Tenemos que activar Este boton suelo Este boton suelo Y este boton suelo ¿Verdad? Oye, acabo de darme cuenta De una cosa Si soy científico Y me paso el tiempo Estudiando cerebros Debería decir que soy Cien Ese tiro Me lo, me lo, me lo como Cien Cien Claro Bueno, vamos a sacar Un no Zurcon Y el incendiador Eh Vamos a tener esto jodido Sinceramente No falles balas No falles balas Carguitos ¡Pah! Pollas Es que ya ves tú Me han dejado ahí Ese hit Estaba ya jodido Vale, esto Me lo llevo Digo yo que esto Se habrá quedado guardado ¿No? Esto Sí Eso es lo bueno Del rachet Que se queda el proceso guardado La munición la tengo ya ahora a tope Eso está bien, está bien Cuando haga el polo tenga Buscaría yo mismo Los cerebros Pero el médico me ha dicho Que tengo pie de pavo No sé qué significa Pero me dijo Que si me quedo quieto Todo el tiempo posible En un mismo sitio Se podría curar solo Ojalá la gente Dejase de tirarme monedas Debería pedir Una segunda opinión ¡Pah! 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 Pero, pero, pero Vamos a ver ¿Cómo coño me ha dado ese tiro? Si me lo he esquivado Bueno, con este arma Caen rápido Con la cadencia que tenemos y tal Pero Ellos de verdad Que lleva a imbo Este tío lleva a imbo Tarkwa Ah, ha subido de nivel Qué bien Uno más Afuera Y Cerebrito Cerebrito Ok Pues vamos a coger Ah, miras Aquí tenemos una nota No lo he visto Estamos con 40 Prácticamente Ay, ahí hay más No lo he visto antes También hay para Para dar a los gitones Gitones, gitones, gitones Gitones 8000 gitones Necesitamos Creo que 20.000 Para la siguiente arma Casi nada Estos pichos de aquí Uy, con eso no Compañero Con esto tampoco Siempre me confundo Entre el piromato Y el incendiador Ha caído Ha caído Pero ya Así de en plan De punk Esto lo que voy a matar Porque luego seguro Que van a dar coñazo Y me lo quito ya de encima Y ya está Así que Pues no sé Hacia dónde ir Porque tenemos 60 Vamos a ir hacia allá Ahí estoy viendo Un repostaje Y será Interesante Si Repostamos Combustible Y eso No Y si Espérate Si le tiro una piña A eso lo peto Especialmente ¿Por qué no hago eso antes? Vale Y estoy viendo Otro calamardo Por ahí en el fondo El calamardosillo Pero Pero No La lava no La lava no No sé qué ha pasado ahí Ah vale Acabo de subir de nivel Estupendísimo Estupendísimo Vale Vamos a tirar un Cañón de protones Que la verdad es que es un arma Que no utilizo prácticamente nada Bueno Contra este bicho va bien Lo va matando solito Está decente Yo creo que ahora sale más rentable Hacer así los daseos Que así Bueno Puedo hacer todo el combazo ¿Sabes? Puedo hacer Madre mía Que Ay Me quemó Puedo hacer todo el combazo Vale Vamos a sacar El señor Zurkon Y vamos a sacar El Ingeniador Porque ahí tenemos Otro calamardo Nadie más En esta galaxia Colecciona Cerebros De telepatópodo Si mi experimento resulta Estaré en la vanguardia Hacia una nueva frontera O igual fracaso Y nada de esto Tiene sentido Pero al menos Me mantengo Muy falso Ya que lo pienso ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo No lo No le pereba así? Sin munición Sin munición Me acabo de dar cuenta Que esto se puede cargar Me acabo de dar cuenta Que esta mierda Se puede cargar Flipante Pero bueno Es lo mismo Al fin y al cabo Disparale a ese ¿Por qué te vas? Picho He dejado a 10 de vida Hay que joderse Era con que lo mato yo ¿Puedo sacarme otro? No, no puedo Pues vamos a hacer una cosa Que va a ser Coger todo esto Y vamos a ir a la plataforma Enfrente Y digo yo Que a mí me soltará munición ¿No? El incendiador Y yo la han trimado Así que Eso espero Que me suelte ¡Munición! Ahora tenemos 4 tiros Del depredador Y del ¡Ay! La lava Que rica A ver Y de Si tenemos 20 balas Y de estas 4 Lo cual es estupendo Todo va a ser Es así Másita cerca Pues nada Ya tenemos ¿Cuántos? 18 cerebros Vale Vamos a ir Vamos a jugar Vamos a ir para allá Vamos a cogerle más de sobra Por si acaso Y además Ya hay más No la vamos a pasar Tontero Tonterico Tonterico Vale Pues voy a cogerme Por la piña Esto es así Esto no se rompe ¿Por qué eso no se rompe? Pues nada Porque es invencible Coño, coño, coño Coño, coño, coño Zul Mátale Vale Lo he matado a todos Si Vendo Pues este nanotech Me lo llevo Lo he hecho Bien, bien, bien Ese cerebrito también Y vamos a repostar Total no me hace falta Pero Es gratis Ah, coño Si es que aquí tengo Una nave Sin más Espérate Espérate Oh La vi en que explotada Y ahí otro robosillo Vamos a hacer el camino A la inversa Vamos a volver hacia Hacia atrás Iba a pillar ahí Impulso Pero es que me sobra Es que la verdad es que Era tiempo Es sobrísimo Vale Cogemos este Y ahora vamos a venir Allí arriba Vamos a ir Allí arriba A ver A ver que se cuentan Los tíos por aquí Coño Vale Y ahí hay otro Otro calamardo de esos Madre mía Aquí Los Los espécimes Estos Y ahí abajo Uy Hay un montón de Hay un montón de Hay que hacer algo Más seguro Hay que coger Más cerebro Seguro para que nos dé Otra cosa Fijo Me apuesto Me apuestaría Algo Algo muy No No quiero activar Los botones Ya que tengo Unos cuantos robos Y si activo Si activo Vamos a tirar El marchitrón No le afecta El marchitrón A estos capullos Así Mira Se ponen a bailar Que gachondo Vale Esa piña la he tirado Francamente bien Rodata No Ah vale Si es que tengo Aquí otro bicho Muere 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 bicho Espérate Espérate ¿Con qué el mato yo? Vamos a tratarle Con el pisarador ¿Tengo otro detrás? La última plataforma Ah la última Puede estar ahí arriba Imagino Vale Muere Por fin Esto es como una jopetilla Al fin y al cabo Va a morir Gracias hombre Claro que la última plataforma Iba a estar acá Vale Perfecto Eh Señor Turcon Y No voy a dejarme el pisarador Para matar El pesado este Me voy a matar este Incendiador Eh Vale Ahora mismo Si que estamos Un poco Un poco Un poco Solo un poco Eh Lo que viene siendo Es la mierda O me doy un hit Me muero Me había asustado Creía que me había matado Digo No puede ser Que me haya matado Le he dado Al L2 En vez de al L1 Le he dado Al L2 En vez de al L1 Vaya Retraso Vale Este por aquí Voy a ir a por él Lo quiero completar Lo quiero completar Ahora hacemos Spawn con la munición A tope Así que no No viene mal Y Y Eso por donde está Va Ah vale Ya 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 Está todo guapo El propulsor En verdad Lo cogemos Y Ah no Eso lo hemos hecho Vale vale Tío Es por aquí Es por aquí Y ahora Para acá Arriba Y ahora Para allá Para abajo Bueno Lo podríamos haber hecho De la otra manera Lo que pasa es que me lo he visto desde ahí Y creía que no No era la misma Podría haber mejorado El arma Ya que me ha subido de nivel Pero bueno No Y se me ha quedado ya El arma Perfecto Sacamos al señor El señor doctor Lo voy a poner en la plataforma ¿Por qué te acercas tanto? Vete Eras muy feo No me caes bien Ese tipo de viento Muérete Sí Inmunicado Afuera Dios Cuánto cerebro No está mal Cuántos gitones Sí Ok Cogemos esto Quiero Quiero farmearlos todos Quiero farmearlos todos Ahí hay otro al fondo Pero desde aquí Hasta donde vuelo Llegaré hasta allí Imagino Y aquí Aquí me puedo posar No Ahí la va Opinamos que no Vamos a sacar un señor Turcon Y vamos a soñar El pixelador Está perfecto Porque lo deleteamos En Naime Y necesitaría Buscar Ah vale Allí hay propulsor Así que Y el tercero Que está Aquí Aquí hay otro bicho Me hace mucha gracia Cuando se pone a cantar Vamos a sacar El Enfendiador Esa 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 que me va a dar Esa me la llevo Está claro Vamos a depredadores ¿Qué ha pasado? Me he rayado Más hoy hay un cartel raro Y un plan de Capaccio Capaccio Vale Más 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 Uy ahí hay otro Ahí hay otra Otra cúpula Y esa cúpula ¿Cómo se desactivará? Y ahí hay otro calamardo Pero bueno Vamos a coger Este nanotec de aquí Lo necesito Eres un pesado Pesadillo Que no se ha muerto Quería que sí Ahora sí Vale Póngase aquí más Y ahora es Madre mía Pues nada Pues estoy en mitad Así que Vaya a escuchar el teléfono Pues lo que Lo que se aburra En En seguir llamando Porque evidentemente Estando Un minuto Ah ya no se calla No sigue llamando Vale ya está Ya se ha callado Ya se ha callado Espero que no se me olvide cortar Ese cacho Me lo pondré Que lo tengo que cortar Me lo apuntaré Vale Continuamos Con nuestro Cerebrito A ver ahora Donde podemos ir Porque Bueno aquí hay uno Así que este Este lo vamos a coger Easi De hecho es que podemos Pasar hasta de los bichos Y no matarlos Pero es que sueltan gitones Y los gitones Son los gitones Los dólares Son los dólares Ah vale Ahí arriba hay otro Ahí arriba hay otro Que lo había visto antes Y casi se me olvida Pero dame gitones 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 Para la vida Vale vamos a recargar Esto El propulsor Estaría guapo Poder pixelarle Al bicho este Pero no se puede No se puede No me vea No se como Como coño No me esta dando Es muy bonito El culo de Ratchet Me encanta Vamos a volar aquí Yo creo que nos perseguirá Tengo Tengo otro Escucho aquí algo Que me estaba viniendo Estoy sin balas Estoy sin balas Así que Toma Si pollo Toma 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 Vale, 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 vale Tenemos Bueno voy a ir hacia allá Voy a ir hacia allá Allá adelante Y luego Iremos a por la Por la No, espérate Mejor he estado aquí Si es que no he cogido esa Así que ¿Cuánto hay? Para que me diga Necesito 50 cerebros Para que no se que No se cuanto Yo estoy aquí farmeando Haciendo el capullo Para nada Esto no voy a gastar más Voy a tirar un cañón de protones Por aquí Para que Haga miguitos Voy a tirar otro Y necesitaría Eso sí Nanotech La muere y eso Coño ¿Cuántos bichos sueltos De la mierda esta? Me ha muerto Ven a ver Dame gitones 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 Ok Pues Vamos a ir Hacia la otra plataforma Hacia la de ahí abajo Uy ahí hay otra Dios ¿Cuántas plataformas hay chico? Voy a hacer una cosa Vamos a ir Ahí Vamos a coger Vamos a tirar una Ah este es el que más salió antes Que se ha ido Si es que está aquí en plan Que se cae Que si sí Que si no ¿Qué hace? Se habrá quedado buggeado Tiramos ahí una disco Disco Stu Cogemos este cerebrillo Tiramos otra otra disco Disco Stu Cogemos este cerebrillo Cogemos esto Cogemos esto Cogemos eso Voy a tirar otra No me dejan en paz Cogemos esto de aquí Joder se cae un montón de cajas Uy estamos jodidos De Vale vale Tranquilo 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 Voy a dar de sobrar Y ahora cojo los gitones Los dólares 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 Ahí hay otro cerebro No Parece que no Ah bueno Este me lo he dejado Este no lo había visto Vale Me lo llevo Y Uy Susto Es que se ha quedado aquí Bugeado el bicho Se había quedado ahí Todo Bugeado Mira no puedes Ahora mira Ahora sí se puede subir Lo he bugeado Pues nada pues Adiós Vale ¿Cuál más nos quedaban? Por ahí enfrente Por aquí atrás Mira esa de ahí arriba Vamos por esa Esto imagino Epa De rayos Que me va a decir Un cangrejillo de eso Y ahí arriba hay otra Cojones Es que esto es interminable 41 cerebracos Vale Y ahí arriba hay otra Si me da tiempo Si me da Lo cojamos Y me voy Echando mixto Y ahí arriba hay otras Y es que Son interminables Y ahí adelante Madre mía Pero aguantad ahí Yo es que ya Ni os voy a matar Sabes Yo paso completamente Vale Esa plataforma La hemos hecho antes Eso está bien Que no repitamos Vamos a coger Más de esto ¿Cuál me faltaba? ¿Cuál me faltaba? Allí arriba hay otra Allí arriba hay otra Y nos habíamos dejado Un calamardo Uy ¿Ese torre también me disparará? Soy coleguilla Tengo un son de paz Y nos vamos Me persigue Sois muy pesados He tirado uno de hijotec ahí en mitad ¿Sabes? Pues nada Coge ahí Y se quede Vale Aquí munición Qué chiquitoncillo Qué chiquitoncillo Más gitones Y más gitones Para que estamos aquí arriba Deberíamos de bichear Cuáles tenemos Y cuáles Nos faltan Allí adelante Tiene pinta de que habrá otra Vale Se ha sido un paneo Quiero recordar que nos habíamos dejado Ahí lo estoy viendo en el fondo Aquí Ahí nos hemos dejado un pulpaso El pulpaso Estoy sin Vale Ahí arriba tenemos para repostar Y ahí tenemos otro pulpaco A ver si le pego un tiro y viene a por mí No viene a por mí Que me da miedo ahí esa isla Por si no hay para repostar No sé Vale Vale, vale, vale Se queda apudadito Vamos a ir a esa isla de abajo Eh... Sí Aquí Vamos a tirar Un marchitrón Vamos a tirar El pisolador Vale, no viene a ti la torreta Probablemente Esta... Ese engranaje No se active La otra torretilla O sea, la... Oh, mierda Bien, oh, mierda No lo he visto Bueno, tenemos El otro Vale Así que vamos a activar esto A ver qué hace esto Apaga el fuego ¿Y aquí? ¿Aquí qué hay? ¿Qué es eso? Uy Eh... ¿Dónde me acabo de meter? ¿Dónde me acabo de meter? What the fuck is this? Espérate Creo que acabamos del... Esto seguro que será para conseguir un pitón dorado Eso lo vamos a pegar ahí Y eso lo vamos a pegar ahí Creo que me dejó uno atrás Qué asco de cangrejos Tío, lo odio Odio los putos cangrejos estos Voy a tirar el piromatic Vale, bien Uf ¿Me dejo detrás un cerebro? No A ver Por aquí el arte que hay ¡Au! No me he dado cuenta de esa... De esa lava Vamos a... ¿Por qué os escondéis a alienígenas? Señor turco Solo quiere mataros Señor turco Está deseando matarte Vale Para estas cosas Si viene bien el piromatic Pero ya digo que no... No me gusta demasiado Más porque no se controla con la cámara O sea con... Sí, con la cámara Hacia donde estés mirando Es hacia donde... Donde disparas Pero bueno O sea te vamos a tirar aquí una piña Para que se deje eso de dar por culo Gitone, gitone El cerebro lo hemos pillado Y ese también Vale, estupendo Esta caja la cogemos No sé... No sé qué estoy haciendo Aquí hay más Cajitas que no había visto antes Por arriba hay salida Sí hay salida por arriba Sí, vamos a repostar Por si acaso Porque por ahí es por donde hemos venido Pero por aquí hay salida A ver qué hay Vale, esto ya era la cúpula ¡Jodre mía! ¡Qué hinchada! ¡Qué hinchada! Y aquí era esa de la cúpula Que estaba cerrada Y que hemos conseguido abrir Estupendo Voy a soltar un señor Zurkon Y voy a coger Pues el incendiador Vaya hostia Me ha pegado Vale, tenemos que coger Rampa de depredadores Vaya, vaya, vaya hostia Me ha pegado Muy bien Se achanta, se va Pero vuelve Que tengo ya el arma cargada Cuando se me ponga en rojo La tizo Pues ahora ¡No me jodas, tío! Que creía que no me daba Y no he saltado por eso Me cago en la... ¡Puta! Vale, y ahora tendremos Tendremos la plataforma libre Y ahora el bicho ya viene a por nosotros, ¿no? Pues no, no viene a por nosotros Tenemos que pelear allí contra el bicho Menos mal que se ha guardado esto Menos mal que esto se ha quedado guardado Madre mía, si le pego desde Parla Vaya, 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 vaya Bueno, pues Incendiador Ahora no se me ha... No se me ha regenerado la... La munición Pero este caballero va a caer rápido Solo me das tres cerebros de mierda Para eso me he complicado yo la vida Y ahí hay otra plataforma Pero no... ¿Hay para repostar? Sí parece que sí Sí parece que sí Vamos a sacar al señor Zurco Madre mía Se me está yendo la pinza en este episodio Demasiado Pero no sé si podremos matarle a ese... Me ha quedado cariño Y aquí es cariño Entonces, ¿no? No se me ha quedado A ver 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 Ya estamos Estamos jodidos Tenemos un nanotech Que acaba de aparecer de la nada Y es que no sé con qué Vamos a tenerlo jodido Habrá que tirarle piña al bicho Así no Así te voy a tener que matar con el incendiador Vale, muerto Madre, si es que esto es interminable Madre, madre, madre A ti no te puedo tirar el cañón de protón No llega ni de coña No, no se activa Pues nada, muy incendiador Y ahora que estoy sin bala Y estoy con 15 de vida ¿Con qué te mato? Me acerco y te mato con el Con el lanzallamas Lo intento No me queda otra Tranquilo, tranquilo No le da No le da hitmarker esto No le da hitmarker esto Lo tengo que matar Quédate quieto Quédate quieto, compañero No le voy a poder matar No tengo bala Y le quito 6 de vida Solo con esto Ni de coña Ni de coña Puedo cargármelo ahora Y más si le fallo bala No, no puedo ¡No puedo! Necesito munichao Ejeje Ejeje Y ahí abajo hay más pavo Voy a dejar que me mate el bicho Porque vamos O sea, se me va a alargar el episodio Ya a muchísimo Pero a muchísimo Voy a dejar que me mate Mátame Mátame Pimpinela Vale, ¿y ahora no me quieren matar? Claro, claro Venga Y ahora vamos a hablar directamente Con el tío Vamos a hablar A ver si estamos cogiendo A ver si estamos cogiendo cerebro Por tontería Ah, bueno Ahora sí hemos hecho spawn Con un poquito más de munición Pero me da igual Vamos a hablar con el tío Y si veo Que me dice Que necesitamos más cerebro Para no sé qué Pues ya completaré yo esto Por mi cuenta Varemos otro episodio Porque me estoy alargando En raudo Estoy alargando muchísimo Así hemos cogido bastantes Bastantes cositas Hemos completado bastante Bastante todo Como esto Aquí tiene que haber Para repostar Ahí adelante Ya me sobra Tío yo Esto es enorme O sea, es puto enorme Una palita Todo lo que me hacía antes Opa, me como la lámpara Y a ver qué nos dice El señor A ver qué nos comenta Aquí está el infobot Recordad Yo no os lo he dado Aquí Qué perro Buenas noches Mis blar Ahí que dice Soy el presidente Y traigo noticias Sobre la búsqueda Del nuevo hogar En los próximos días Notaréis un aumento De la actividad blar Por toda la galaxia Aunque esto podría alertar A las autoridades Es vital para asegurar El transporte seguro De nuestras cosechadoras Caso a estudiar El cañón de defensa De Starowatch En batalla Este cañón Tierra Espacio de iones Protege la galaxia De invasiones Desde que nos llevaron Bajo tierra Tío, qué pepino Fuera de servicio Nuestro glorioso plan Puede continuar Ya hay preparativos En marcha No temáis Sed firmes Etcétera ETC ETC Etefe, Etefe Starwatch Entraremos en las fases finales De mi plan Bueno A ver si ahora nos dice algo más el señor Para el cerebro Batalia, perfecto Eso, a ver que nos dice No se que es eso Pero a ver 35 de 60, estupendo Vale, pues me lo conseguiré Voy a farmeármelo yo ahora, conseguiré 60 cerebros Y cuando tenga los 60 Empezaré a grabar a ver que nos da, vale Cuando nos quede uno lo pongo a grabar otra vez Este episodio me he extendido un poco, pero bueno, para el siguiente episodio Tenerlo completo, así que nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os lo puntuéis positivamente Nos vemos en un siguiente episodio de Ratchet y Clank Como ya sabéis, todos los días a las 6 o a las 7 de la tarde Más o menos, pues un episodio diario de este magnífico juego Nos vemos en la próxima Chao Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete 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 Sinapsis Suscríbete